¿Qué es el material polimérico? En este sentido adquiere cierto interés conocer el rango de dimensiones en el que nos movemos o el rango de dimensiones habitual en las cadenas poliméricas para entender la base del comportamiento. La geometría y las dimensiones de las cadenas poliméricas determinan en gran medida la estructura del material polimérico y en este sentido la longitud de estas cadenas está íntimamente ligada con el peso molecular de estos materiales poliméricos. Bien, veamos el planteamiento del problema. Dice lo siguiente. En total la repetición de 500 veces dicha unidad monomérica resulta en un total de 1000 átomos de carbono. Por otro lado, también pide el problema que teniendo en cuenta que la deformación elástica ocurre por estiramiento de los enlaces covalentes, estimar los niveles de deformación elástica que pueda admitir este material. En primer lugar, las consideraciones iniciales que plantea el problema es una ausencia de ramificaciones. Es una situación hipotética donde prescindimos de las ramificaciones en la estructura y también de la contribución de los grupos terminales obtenidos en el proceso de polimerización. Y así, para simplificar el cálculo, vamos a considerar que la cadena principal sin ramificaciones y sin grupos terminales está totalmente estirada. Gracias. 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 Gracias.